Gracias al programa Donando Amor Sin Fronteras, el año pasado más de 150 personas con alguna discapacidad física recibieron aparatos de apoyo para caminar, ya sea andadores, muletas, bastones o sillas de ruedas. Este día autoridades de México y Estados Unidos dieron inicio al segundo año de este programa para apoyar a cientos de personas en Ciudad Juárez. Miren, la autoridad se funda con alrededor de 48 personas con discapacidad en Ciudad Juárez, eso es una de las estadísticas más recientes del inicio, nosotros tenemos alrededor de una lista de espera de 700 personas. Nuevamente el Parque Central Poniente será el lugar de acopio para los aparatos que donen los residentes de Ciudad Juárez. Estamos invitando a toda la comunidad a donar sus aparatos para las personas con discapacidad, entre ellos destacando las sillas de ruedas, que es lo que de alguna forma son más necesarios. Mientras que para los residentes de El Paso, Texas, el consul norteamericano en Ciudad Juárez hizo una invitación muy especial a colaborar con las personas más necesitadas, llevando los donativos al consulado mexicano de El Paso, Texas. Si hay un aparato allá, sea al dador o así, lo que sea, que no está usando, es importantísimo que busquen eso en el garaje y que lo manden allá al consulado mexicano en El Paso. Este año el DIF estatal apoyará la campaña con sillas de ruedas y aparatos nuevos para personas con discapacidad, agregados a todos los donativos que lleguen de la comunidad fronteriza, para poder apoyar a más personas con discapacidad. En Ciudad Juárez, Miss Escalera. ¡Gracias!